Los vecinos del asentamiento humano Tupac Amaro de Chiquitoe exigen que se instale la bomba nueva de 10 HP para poder abastecer de líquido elemento al 100% a todo el asentamiento humano, compromiso de la actual gestión de Felipe Serna García. En la actualidad, el pozo se encuentra funcionando con una bomba prestada de 7.5 HP, ya que aún no es reemplazada por una nueva. Se requiere de una propia para que se pueda instalar el sistema de cloración del agua. El primer regidor, José Villanueva, resaltó que la adquisición de una bomba nueva de 10 HP sería la mejor alternativa para el real funcionamiento del servicio de agua y no una de 7.5 que es la que se viene usando. Buenos días, primeramente, a todos los medios de comunicación y gracias por visitarnos y preocuparse también por el problema de Tupac Amaro. Bueno, ¿qué les puedo explicar? Todavía hasta el momento estamos trabajando con una bombita que nos ha prestado la empresa Carpier, una bomba de 7.5, pero nosotros estamos esperando y coordinando tanto con la regidora y esperamos también el señor alcalde ya de espina de una vez comprar una bomba de 10 HP, porque con esa bomba sí abastecería satisfactoriamente tanto a Tupac Amaro como a la Campiña. Estar con esta bomba de 7.5 nos llevaría a un problema entre vecinos, porque nosotros en Junta Vecina no lo hemos acordado. Si es que la municipalidad nos pone una bomba de 7.5 nos veríamos en la obligación de taponear la parte de Tupac Amaro y para que no nos falte la presión. ¿Habría un riesgo ahí como para que se pueda perjudicar algún otro equipo, llamemos el derivador, entre otros? ¿En dónde se taponea? No, porque es una sola matriz, simplemente poner un tapón y eso sería todo. Pero sí habría un problema con los vecinos porque ellos también están conectados a esta red. ¿El variador no se afectaría? No, el variador no se afecta en ese aspecto. No, no, el variador... Ahora con esta bomba de 7.5 HP no está respondiendo al 100% porque tienen inconvenientes para poder abastecer al 100% todo el sector de Tupac Amaro. Así es, no está al 100%, tiene una baja de presión, no hay la presión necesaria que debe tener Tupac Amaro y además hay este moradores, hay ciertos lugares donde no está saliendo el agua. Como ustedes tienen conocimiento, estas tuberías ya tienen ya más de 27 años de antigüedad, las tuberías de agua y hay un sentimiento de que en los tres meses que no ha habido agua, eso ha corrido a la parte baja y se han taponeado las matrices de... ¿Por qué la demora de la bomba de 10 HP que están solicitando ustedes cuando habían adquirido una de 15 que se podría hacer el cambio? Bueno, ese problema yo no le podría responder porque eso lo maneja la municipalidad, ¿no? Ese es el problema que tendrán que ver ellos internamente, cómo lo solucionan ese problema. Pero... A ver, complicado el trabajo que se vienen haciendo los mismos funcionarios de la municipalidad al ver que en otros gobiernos locales, ¿no? Hay un problema de agua, problema de bomba, se compra la bomba, se instala y tema resuelto. Aquí, ¿por qué la hacen tan larga? La digo yo. Que agrandó el problema y hasta hoy no podemos solucionarlo definitivamente, ¿no? ¿A una bomba de 7.5 HP no le emplea más tiempo la carga? ¿No le emplea seguramente algún otro tipo de riesgo? Sí, porque se está sobreexplotando prácticamente la bomba porque, ¿no? Y se está consumiendo más energía porque imagínense que el reservorio con esta bombita de 7.5 demora en llenar 5 horas, ¿no? El vaciado que se hace para alimentar a la población baja el caudal del reservorio en una hora. Para poder mantener la presión la bomba sigue trabajando, ¿no? Son las dos horas más adicionales, entonces se está sobrecargando también el consumo de energía. Entonces, todas esas cosas tienen que ver los encargados de la municipalidad y valorar también esto, ¿no? Que con la de 10, el reservorio se llena en 4 horas y la presión cuando ya comienza a distribuir no baja y hay una presión satisfactoria para toda la población. No, no, el variador, eso funciona solamente para regular las revoluciones de la bomba, ¿me entiende? ¿No? Por eso que nosotros estamos pidiendo que la de 10. Si debe haber alguna cosa, como dijo el ingeniero Romero, que hizo la prueba con esta bomba, puede ser una de 10 y luego si hay alguna cosa se regula con el variador, ¿me entiende? ¿Ha podido conversar con la ingeniera Victoria Gamboa, gerente de servicios municipales? ¿Qué es lo que le manifiesta? ¿Por qué este retraso? Bueno, yo he ido varias veces a su oficina y bueno, siempre me decía al principio que no sabía nada porque no era su área, que eso lo tenía que ver la gerencia de obras, ¿no? Entonces, en vista de que no iba el día 8, yo me presioné a Santiago a hablar con el ingeniero Sergio y él me dijo ya que el informe había venido, que iba a ser una de 7.5, yo le fui claro y le dije que nosotros necesitamos una de 10 y que si pone de 7.5, le vuelvo a reiterar, nos verían la obligación de cortar el servicio para la campiña, ¿no? Ah, sí, varias veces, la última vez que fue verlo me dijo que ya está solucionado, yo le he reiterado que no está solucionado el problema, se ha paliado un momento, ¿no? De quizá hemos aliviado el malestar de que nuestras amas de casa estén guardando el agua que traían en cisterna y estaba en la calle exponiéndose también a la enfermedad del dengue, pero que no está solucionado porque todavía no tenemos una bomba propia, además no está aclorada, como se ha venido por ahí divulgando, una persona, yo no sé, sabiendo que no hay acloración, estaba diciendo que el agua está aclorada, como induciendo a las personas que puedan consumir el agua cuando todavía no está en buenas condiciones, ¿no? Sí, todavía el sistema de acloración, como ustedes lo han podido ver, está todavía desactivado, ¿no? Porque no tenemos una bomba ya netamente que sea comprada por la municipalidad y que esté aquí al servicio de Tupac Amaro. Yo he sido claro y le he dicho a la gerente Victoria que cuando esto se instale ya entonces y esté todo, aparte de eso desinfectado el tanque, como se ha quedado, hay un acto de compromiso en eso, entonces ahí recién hablaríamos de una solución definitiva, ¿no? Por el momento solamente ha sido una mejora que se ha hecho momentáneamente, pero no con cosas propias, sino está prestado y está expuesta que el ingeniero en cualquier momento podía retirar su bomba. Y me mandó el día 7, me envió un mensaje que llevan a venir a llevar ya su electrobomba, ¿no? Entonces yo también soy consciente y hay que ser realista, ¿no? Si no te cancelan, porque él fue claro que todavía no le cancelan, si no te cancelan tú puedes llevar tus cosas, ¿no? Entonces hubiéramos quedado en lo mismo. Pero gracias a Dios que el ingeniero todavía lo está dejando aquí y estamos abasteciendo, claro, como lo voy a retirar, no satisfactoriamente, pero sí en algo está llegando a los hogares, ¿no? Esperemos que pronto el señor alcalde ya, porque también sabemos que está interesado desde que ya una vez termine este problema. La regidora, estamos trabajando todos para que ya una vez se dé la solución de este caso, amigos, ¿no? Como le dije al amigo Guerra, ya cuando todo esté definido, yo mismo le voy a llamar para que hablemos ya de una cosa certera. Los días pasan, pasan y es incierto, pues, señor José de Andrés. Sí, es un malestar porque, mire, todos tenemos que trabajar y esto nos quita tiempo, ¿no? Yo también salgo otra vez a nivel nacional trabajo, entonces esto me está también quitando, ¿no? Mis ganancias, ¿no? Personales, ¿no? Momentáneamente el alcalde está también laburando fuera porque también necesita mantener su hogar, ¿no? El pedido de la Junta Vecinal es que se compre una bomba de 10 HP y no de 7.5. Sí, en nuestro pedido como Junta Vecinal le decimos a los encargados, al señor alcalde que tomen un poquito más de conciencia y una vez se compre una bomba de 10 HP, porque toda la vida este pozo ha trabajado con una bomba de 10 HP. ¿Se ha instalado el sistema de cloración? El sistema de cloración y hablemos de un agua ya potable, ¿me entienden? ¿Compromiso el alcalde? Porque ha manifestado que aquí se va a consumir el agua más óptima. Sí, inclusive ustedes tuvieron la primera vez que fuimos a la Casa de la Cultura, se quedó, si bien es cierto, no constó en un acta como lo hemos hecho en las últimas reuniones, se quedó que se va a instalar una planta de ablandamiento de agua, ¿no? Eso a través de seis meses. Esperemos que su palabra, señor alcalde, se haga realidad un día y podamos estar todos tranquilos y que sobre todo que nuestros niños, nuestros ancianos, todos consumamos un agua de calidad, ¿me entienden? Eso es lo que les puedo decir ahorita, todavía estamos con este problemita, esperemos que sea ya pronto que se solucione y tengamos que estar todos alegres y contentos con lo que podamos tener aquí, ¿ya?